en el año 2021. Se ha movilizado el año pasado un aproximado de un millón cien mil personas en el Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, dio a conocer que durante toda la gestión 2021, el turismo interno permitió dinamizar la economía del sector, siendo la población de Santa Cruz la que más contribuyó a este indicador. Una de las poblaciones que más ha viajado es la población cruceña. De este total de más de un millón de bolivianos viajando por el territorio nacional, de este total, el 42% han sido nuestros hermanos y hermanas de Santa Cruz. Este desplazamiento en el interior ha significado un movimiento económico de más de 907 millones de bolivianos distribuidos en el territorio nacional solamente por turismo, siendo las fechas de feriados pegados a fines de semana los que permiten mayor desplazamiento. Esto produce una dinámica económica muy importante ya que en tres días de viaje, cada uno de estos bolivianos gasta un promedio, de acuerdo a estadísticas del INE, 165 bolivianos, cada turista boliviano. La autoridad destacó que una de las políticas del gobierno nacional es precisamente continuar dinamizando no solo el turismo interno, sino trabajar en la receptividad del turismo internacional. Cambiamos completamente el rumbo de la información para darles a conocer que 58 toneladas en productos de contrabando han sido decomisados por parte de la aduana nacional de Bolivia en sí.